Le compro un Nissan Kicks a mi mami Y a mi tarta le di mi bebo en Double B A doscientos dime joven Bumblebee No puedo ser de leal porque soy un Latin King Le compro un Nissan Kicks a mi mami Y a mi tarta le di mi bebo en Double B A doscientos dime joven Bumblebee No puedo ser de leal porque soy un Latin King El abo me coronó porque así al rey lo quiso Calimos de la calle y yo sí que conozco al piso A las putas alisadas le dejamos el pelo rizo Nadie nos quería cuando estábamos esquizos Cuando teníamos hambre yo nunca he botado sangre Pero hemos hecho botar a par de giles con trincantes Nos pegamos en la calle más que eran todos los maleantes A mi no me puso plata ni un cochino traficante La vida da vueltas, la vida da vueltas Estaba en la calle pidiéndome tiendas La vida da vueltas, la vida da vueltas Cerraron ventanas, baleamos la puerta La vida da vueltas, la vida da vueltas La gila que daba color se me suelta Haciendo la vuelta bajando en tu muerta Porque Newlogy me paga la Javi Carayota ni la tiene Todo pa' ella porque yo no tuve nene Y para el día que yo tenga un nene Le voy a pagar todos sus estudios con mis cienes Porque ni un maricón me mantiene Tenemos dos temas de acá, todas peinas cienes Yo voy a metir todo mi dinero en bienes Queremos fin conmigo pa' ella hablar bienes El que me tira conmigo en mi mesa El que se va, quiere regresa Porque le ponen pistola en el pecho Y a tu hermanito, pollo en la cabeza Le compro un Nissan Kicks a mi mami Y a mi taita, le digo mamá en doble B A doscientos dime joven Bumblebee No puedo ser de leal porque soy un Latin King La compro un Nissan Kicks a mi mami Y a mi taita, le digo mamá en doble B A doscientos dime joven Bumblebee No puedo ser de leal porque soy un Latin King King shit, gang shit Tijigano, I'm on the right Gang, 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 gang On my ground, ayy, respect SONTOS Gracias por ver el video.